bueno entonces acá como vimos es importante entonces hacer un vídeo y poder solo mandar al cliente cuando el cliente no está o de preferencia es bueno que el cliente esté viendo enfrente que lo que se está haciendo ver entonces aquí pero no sólo es el problema de usted bien que interesante este caso jale la silla y siéntese por favor y observe que no le vaya a pasar a usted como le pasó esta señora amortiguadores nuevos muletas nuevas eso está malo pero no sólo es el problema fíjense que si yo no hago bien el diagnóstico acá aquí está en todo su derecho la señora venir me alegar mire lo que yo le digo a veces a la gente mire aquí trae el mismo problema pero ahí a quien haya hecho el trabajo no le fueron a decir nada pero no hacer que toño porque todo no le quieren dar hasta riata era bueno entonces se dieron cuenta acá otro problema esa es una parte del problema ahí se dio cuenta ella también y ella se dio cuenta que la flecha viene tirando gracias me estoy yo pero yo lo acabo de cambiar bueno yo lo cumplo con decirle que la señora que lo que estoy viendo que está malo cuál es el traqueteo imagínense que yo si yo solo le voy a cambiar el suelo en la señora seño observe acomódese por favor aquí está el otro talanganeo que carga la pobre señora mire aquí está el problema mire ahí está el problema mire señores así que hay que hacer bien el diagnóstico tomarse su tiempo si no le dan el trabajo pues cobre cobre su tiempo explique a la gente porque hay clientes que solo quieren saber cuál es el problema y no quieren pagar mire este es el talanganeo mire ahí está antonio servicio sin miedo al éxito mamá ahí está el problema